¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Yo soy Bandolero7.0 y bienvenidos a Minecraft. Hoy os presento, visión ecologista, el parque, el gran parque de Windsor. Aquí tenemos, Aquatic Adventure. Aventura acuática, vamos a iniciar esta, ¿de acuerdo? Así que vamos allá. Ahí estamos con la campanita. Aventura acuática. Bueno, vamos a ver. Hola, yo soy el hidrólogo. Mi nombre es Azela. Yo soy un spray de agua. Vivo en hábitats frescos y limpios. Muy bien, Doty, te guiarás también. Por favor, síguela. Estupendo. Aquí tenemos a Doty. La Dragonfly. Me encanta. Live el hilo a Dragonfly. Pues nada, un saludito. Ahí está Bandolero. Con su intro. Vale, el agua es una parte vital del parque. Es un recurso precioso para las plantas. Estupendo. Vamos a ver. Animales y gente que vive y trabaja y visita el área. La zona. Muy bien. Aquí tenemos el parque. Aquí. Ahí se va construyendo. Ahí lo tenemos. Aquatic Adventure. Vamos para allá, Doty. A ver. El agua limpia. La cadena. Código de conservación. Venga. Hay que ayudar y proteger la calidad del agua. Vamos a ver qué hacemos. Conejito. Ah, no. Un sapito. Sí, sí. Un sapito. Este. Otro sapito. Gris. Venga, vamos. Cuidado, Doty, que te comen los sapitos. Vamos a ver. Parte de la Tierra está cubierta de agua. Venga, vamos. Así es que el planeta en vez de Tierra se tenía que haber llamado agua. Water. Se tenía que haber llamado. Bueno, vamos a ver. Sabemos que la Tierra nunca abandona la Tierra, ¿vale? Fluye por los ríos, lagos y océanos. Y las nubes y la lluvia y vuelve de nuevo. Es llamada... Esto se llama el ciclo del agua, ¿de acuerdo? Esto es básico de... De primero de la ESO. Pues nada, vamos para allá. A ver. Cuando el sol brilla, el agua produce un gas... Ah, vapor de agua. ¿Vale? Este proceso se llama evaporación. Bueno, ¿de acuerdo? Vamos. Dice que no lo ha enseñado, yo que sé. Vamos. Aquí tenemos... A Water. A Sela. Aquí está ahí. Hello. Presiona el botón de evaporación, ¿vale? El ciclo del agua. La aventura acuática. Una parte de tu entrenamiento. Muy bien. Evaporar. Ok. Necesitamos tres vapores, dice. Vale. ¿Serán estos? Tiene toda la pinta. Si me voy a caer, tú. A ver. ¿Habla? ¿No habla? ¿Me caigo? De momento no. Vale. Bienvenido a las nubes. Ok. Pues nada. Vale. Puede ser en forma de granizo y de nieve. En fin. Agua-nieve. Vale. Tres, dice. Allí hay dos. Este ya he hablado. Ah, vale. Que hay otro más. A ver si me caeré. Tenemos un laberinto este. Vamos a ver. Voy a por acá, que está más lejos. A ver. Este está por aquí. No. Si me voy a caer, tú. Preparado. Listo. Ya. Venga. El de la nieve. Ok. ¿Esto qué pasa? Un curioso... No, no sé qué. Le tendría que dar aquí, digo yo. No lo sé. No. No hace nada. No sé. Vale. Lo de la nieve. A ver este. No hemos abierto por aquí un caminito o algo. No sé. Vamos a hablar con este. Ok. La condensación. Vale. Un lago. Muy bien. Un curioso monolito de lluvia ha aparecido. Vea, nos falta uno. ¿Dónde está, tío? ¿A qué? Madre mía, que sí que está lejos. A ver. Vamos, bandolero. Ay, que me caigo. ¿No te ha anguleado o no? Venga, vamos. A ver si llegamos a este. Y sin caernos, digo yo. ¡Ofa! Vamos. Es que es muy frío. Está condensando, ¿de acuerdo? De la condensación. Está listo para volver a la tierra. Muy bien. Completado. Vamos a ver ahora qué pasa. Tú estás listo para condensar. Selecciona lo que tú quieres condensar. Lluvia. High. Es que no sé lo que es. Era granizo o nieve. Presionando el botón. Entonces, salta al hoyo en la nube para continuar tu aventura. ¿Vale? Eh, ¿dónde está lo de la lluvia y tal? Habrá que darle algún monolito. Ah, mira. Allí hay una flechita también flotando, tío. Lo mismo no me caigo ni nada. Venga, aquí estoy yendo que me voy a caer. A ver, ¿este de cuál era? Ah, el de la lluvia. Sí, hombre, que llueva. No. Este mismo. Venga. La lluvia ahí. Buena. Vámonos. A ver. ¿Se está por aquí? No hace falta. Que tengo miedo a caerme para abajo. Pero bueno. Venga, aquí. Nos tiramos. ¡Vámonos para abajo! Ahí va el bandolero. Veamos aquí un poquillo la vista. Venga, aquí. Hemos invocado la lluvia. Eh, que estoy en el agüita aquí con los peces. Para arriba, ¿no? Una alita también, tío. A ver, ¿este? ¿Quién es? Buffy de todas, ¿eh? Una tortuga. ¿Una tortuga? O una... No, no. Una rana, ¿no? Una ranilla. Vale. La cadena de la comida, ¿vale? Ya, pues hay que seguirlo. Vamos a ver. Bon apetit. Buen provecho con algas y plantas, ¿vale? Bueno. Me he dicho que vayamos para acá. Cambiar de vista. A ver. Ahí está abajo. Eh... ¿Y ahora? ¡Ay, que me caigo! ¡Ay, que me caigo! ¿De abajo no? Eh, ¿y ahora qué? No tengo ni idea, tú. Siendo a la burbuja. Se aparece, no sé. Me tiro ahí a la burbujita. Cuidado, cuidado. No creo que muramos. Venga. Digo yo. Por aquí, por aquí. Vale, estamos en el mundo acuático este. Cocinero. Ok. ¿Y estos quiénes son, tío? Tritones. Milfoil. Ni idea. Hombre, es Milfoil. Ok. Dice que vive en la superficie del sol. Bueno, bueno. Milfoil. ¿Quién es? Un león. Pon we. A ver igual. A ver. ¿A dónde tengo que ir, tío? Hay una... Y vélula también. Y cositas por ahí arriba. A ver. No sé si voy bien, si voy mal. A ver. ¿Restaurant Ratty? Ni idea. Otro cocinero. ¿Cómo jugar? A ver. El contador. Vale. Necesitamos prepararnos. Que vean el botón. ¿Con insectos? ¿Vamos a comer insectos ahora? Madre mía. A ver. El orden correcto recibirá una estrella. Si el orden correcto, incorrecto, pues nos quitará una estrella. Madre mía. Debemos hablar a Nettie y la serpiente. Para cazar más. Lo mismo necesitamos... Cazar. Exacto. No tengo ni idea. Chavales. Orden cuatro. Orden tres. Orden dos. Y orden uno. No tengo ni idea, eh. Hay insectillos. Lo mismo tenemos que cazarlos por aquí. No me ha dicho nada. No me estoy enterando de nada. Ok. Ponfis. Voy a comer cosas microscópicas. El pato. Vale. Grandes plantas para... Bueno. Pues no tengo ni idea, eh. Y arriba veo cosillas, pero no sé si tendré... Alguna manera de... A ver, a ver. Bú en el área. A ver, Nettie y Dernay. Esta es la que nos ha dicho que... Que ahora lo hacemos con ella. A ver. Recuerda respetar el balance de la naturaleza. Con las criaturas grandes o pequeñas. Vale. Bueno, pues vamos a ver. Hay que cazarlas con... Con esto. Vamos a ver. El cazamariposa, digo yo. Solo podemos cazar las que necesitamos, ¿vale? Luego podemos volver... A cazar más. Venga, tenemos esto. Vamos a ver. ¿Cómo cazamos? No tengo ni idea. ¿Cuánto creo que subimos atrás para arriba? A ver. ¿Esto lo cazo? ¿Cómo lo cazo? ¿Cómo lo cazo? Ahora. Siete. Vale, hemos cazado un bug. Un insecto. Venga. Vale, seis. Otra. Pero el otro también me ha contado. No sé. Hay que tener cuidado con eso, ¿eh? O la agüita. Por aquí. Venga, vamos a ver. Esto es siete, tío. A ver. Caracoles o algo. No llego. Están ahí por fuera, no. Tampoco. A ver, hombre. Cinco. A ver. Seis. Cuatro. Ese no llegó. Cinco. Tres. Vale. ¿Cómo caracoles, no? Yo diría. Y también tenemos... Destan, no sé. La Dragonfly. La Libelula. No veo ninguna Libelula ahí que me pida. A ver. Más cositas por aquí. Estamos tres de estos. Vale. Oh, Dios. Me suman uno del otro. Tú ves. Ah. Oh, Dios. Este va corriendo. Este va por aquí. Era un pez. Ostras, tú. ¿Cómo corre eso? Eh. No tengo ni idea. Vale, parece que lo hemos cazado, ¿eh? Creo que teníamos uno. Ahora se ha puesto en cero. A ver. Dios. Está complicando esto, yo creo, ¿eh? El número este exacto. Me quedan dos. De estos. Ahí no me ha contado. No sé qué pasa. Vale. No podemos cazar más de la cuenta. Pero arriba no puedo tirar ni nada. Mira este, tío. El cubillo ese. Muy igual. ¿Por qué se ha ido tan alto? A ver. Alguna liana de esta o algo. Yo puedo subir para arriba. ¿O qué pasa? Eh. No. Para abajo no. Lo tienes para arriba. Por lo menos para las pompitas. A ver. Uy, hay sonado lo que sea, tío. No. Estoy como atrapado. Sube. Si no, es malísimo subiendo para que ve la liana esta. Ahí, ahí. Ahora sí, tío. Y ahora que se baja. Aquí hay mucho. A ver. Este, ¿qué? Si voy a cazar, ¿qué no es, tío? Siete. Seis. Vale, vale. ¿Hay más? Dios. Pasado. Aire, no. A ver. Dos. Caracolillos. Me quedan cuatro. Otro. Ok. A ver. ¿Qué se suman, tío? No tengo ni idea de lo que tengo que hacer, eh. Si os digo mi verdad. Puso un salto caída lenta, tenemos. Pero. Y de los otros de este. Este va a dar quien caza ese. Madre mía. Me quise caza mariposa. Le he dado. Creo que sí. Llega otro volando. Venga, sube, Andrera. Ahí me tiro. A ver si puedo cazar alguno más. Con aquí. Pero. La verdad que no sé muy bien lo que hago. Intentando cazarlo. Pero claro, no sé. El número que tenemos. Que cazar. Le voy a dar este a ver si puedo. Que me queda uno. ¿Dónde está? Se lo perdió ya. Se va, tío. Me trolea. Eh. Eh. Mío. Mío. No. Sigue lo atrapado, ¿no? Queda uno. Por lo mismo no lo hemos atrapado. Pero ha caído lenta esta. Bueno. Voy a ver si lo atrapó. Allí va. No se sube otra vez para arriba. Ok. Oye, pues pensaba que este iba a ser más facilito como el otro. Más o menos. Del bootland. Pero, tío. Este es más difícil. Eh. No te vayas. Corre bien para acá. Se va, tío. Y hay más, eh. No te vayas, no te vayas. Que voy a por ti. Que voy a por ti. Ah. ¿Cómo me está haciendo la cabra? Bien. Lo tenemos. Cero. A ver. ¿Este qué me dice, tío? Que si no... No, no, a ti. ¿Qué tal? El balance de la naturaleza. Bueno, mía. No sé ni ni lo que hago ya con mi vida. Aquí queda un montón de... Dragonfly, ya sabes. A ver. Y aquí los platos estos o algo. Pero es que no tengo ni idea. Ay. Aquí vamos. Tó lento. Estaba todo agachado. Venga, vamos a ver. A ver qué pasa aquí con la... Chima esta. Orden o no. A ver. Orden incorrecto, dice, tío. No tengo ni idea. A ver, por aquí. Me deja meterme. ¿Pero puedo casar o no? No. Aquí están lados, ¿no? A ver. Ah, mira, me ha dado un libro. Buentito. A ver, el libro este que dice, tío. My fly. Comida de dragones. Ni idea. A ver. A ver, que juega un rol importante, vital en la cadena de comida. Finalmente el ecosistema acuático, ¿vale? Bueno, ese es un indicador de la calidad del agua. Muy bien. Esto es lo que dan los libros. Ay, que me ha dado otra cosa, tío. Ah, un water boom. No tengo ni idea, chavales. Ah, vale. El escarabajo este. De agua. Sí, también me ha dado, tío. Spawn my fly. A la mosca de agua. Sí, que me ha dado. Spawn, pon. Snyder. Son los caracoles, eso. Que hemos cogido. Este que, tío. Tiene idea. ¿Por qué me han dado esto? Y este también. Está bien. Ah, zooplacton, eso, tío. Madre mía. Vale, y de este no nos ha dado ninguno. Aquí lo tenemos. Spawn, string. Gambita, ¿vale? Una gambita. Yo me quería creer un escorpión. Está el de este acuático. Vale. Pues no sé. Una especie de acuario, ¿vale? Y a ver, es que no tengo ni idea de lo que me está diciendo aquí. Los órdenes estos. No sé si tengo que soltar aquí las cosas. ¿O qué? Ay, pues sí, tío. Ostras, tú. ¿Pero todo o qué? Es que no tengo ni idea. El orden correcto. Qué orden. Qué orden. Y esta flechita, ¿por qué me manda aquí? Myfly, esto. Spawn, snipe. Vale, estos son los caracoles. ¿Lo podré soltar aquí? No. De momento no, ¿vale? Es colocar, pero no. O sea, que este estaría aquí. Pues no tengo ni idea. Ahí sí venía a colocarlo, tío. Y este sería el... Myfly. Este no, es Myfly. A ver, voy a poner uno aquí. Yo que sé que no tengo ni idea, ¿eh? O sea, a ver cómo se hace esto. Ok. Y en el orden dos. El pato que quiere planta, ¿no? O si no, procibe por las plantas. Ni idea. Spawn, water. Bu. Pues no sé. Ahora hay que poner ahí, tío. Bueno, he marcado un plazo. Aquí puse este. A ver. Confis. Vale, microscópico. Yo creo que aquí va el... Este no puedo coger ya. Creo que no, ¿eh? He soltado dos. Ahí. Pues no tengo ni idea, chaval. Aquí voy a poner este. Y no sé. Nada, orden incorrecto y me lo ha quitado. Vale, pero es que no sé qué orden hay que poner. Es lo malo. Algo me pierdo por ahí. Luego cazar los insectos. No hay flayers, comida. Bien. Voy a intentarlo otra vez, ¿vale? Si no, pues lo dejamos por aquí. Hasta que averigüe... Eso, un pondo eso. ¿Me estoy cazando? No sé. Pero no creo que me haya contado. No lo sé. A ver si vemos alguno más por ahí. ¡Ven, ven! ¿Por qué se va, tío? ¡Uy, vale! ¡Cómo me ha despistado! Está aquí, está aquí. ¡Pero dale! Lo tengo, lo tengo. Vale, cero. Y ahora me faltan... Mostitas de estas. Ya me había agachado otra vez, sin querer. A ver si podemos salir por aquí. Venga. Este es el segundo bioma. Que me está costando bastante. Venga, aquí hay una de estas, ¿no? ¡Hombre! Con la cazo. Alguien me lo explica. Está bugeada, ¿no? ¿O qué? ¡Eh, amiga! Bueno, pues nada. Lo mismo por ahí arriba. No tengo ni idea. Me ha dejado esto ya un poco. Me quedan tres... Tres... La escala de colegio. Y no le doy. Ahora. Ni nada. No me ha contado. Oye. Es que se mueven al unísono. No sé qué pasa, tío. Se me están sumando, ¿no? Ay, mi madre. Algo. No sé alguno qué es lo que hace. Tiene que haber algún sistema, pero... No me lo ha explicado muy bien. O yo no me entero muy bien. Vale, pues yo ya... Quitar estas no voy por ningún lado. A no ser que podamos subir por ahí arriba. Por donde... No tengo ni idea. Con lo de los insectos, esto. Una pena, ¿no? Mira, ahí desaparecen algunos. No sé. El acuático se me está resistiendo. Señores, si alguien sabe cómo pasarlo... No me lo diga. No dejéis en comentarios. Voy a echar a ellos que no... No tengo ni idea. ¿Qué es lo que hay que hacer? Esto me queda en tres... Dos... Uno... Tres... Tío, ¿por qué no me dan, tío? Ya lo estoy pegando a todo. Ay, sin contemplaciones. Este no... Se queda bugueado, pero bien. Y empiezan a salir un montón, ¿no? ¿No? Se están acumulando. Venga, hombre. Fuera de aquí. No tiene ni idea, chaval. Estoy aquí pegándole a todo. ¿Me queda uno o qué? Cero. Ahora me quedan cinco mariposas de esas. ¿Qué? Tío, que vuela. Uy. Son los peces estos, tío. Lo he pillado, ¿no? Dos. Bueno, zoplastos un montón. Ahora caza tú el zoplasto. Ya ves tú. No corre nada. ¡Eh, eh! Lo tengo aquí. ¡Dámelo! No me lo ha dado. Madre mía. Ahí... Ahí lo hemos pillado, ¿vale? Pero... Complicada esta cosa... De pescar insectos. Y... ¡Buh! Aquí. Del agua. No lo tengo yo muy claro esto. ¿Vale? Además no han aparecido más, pero... No sé. Se queda aquí todo bugueado. Esto me quedaba uno. Cero. Con tres de lo otro. Y ahora siete de zoplasto me queda. ¡Ven para acá! Sí va, tío. Y no... Y no puedo. ¡Ven, ven, ven! Mira que le doy, ¿eh? Ahí hemos pillado uno. ¡Uf! Complicado, ¿eh? Ya veis que no es nada fácil. Pues nada, piñita. Ahí estaría más o menos. ¿Vale? ¡Eh, eh! ¡Qué viene! Lo he cazado, lo he cazado. ¡Te pillé! Quedan cuatro. Bueno, es que no sé. Estamos aquí todo el rato, ¿vale? Aquí un huevo de cazar mariposas. Pues nada, piñita. Lo vamos a ir dejando, ¿vale? En el modo acuático de este adventure. No lo localizo bien. Ya veremos. Así que... ¡Un saludito para todos! ¡Chao, chao!